Si eres golfista o simplemente te gusta el golf, este video es para ti, así que no te muevas. Sí, porque este fin de semana, viernes y sábado pasado, pues se realizó una nueva versión del Fede Club. ¡Wow! ¡Qué torneo, señores! ¡Qué tremendo evento! El campo de Vistas Golf en Country Club también estaba en unas óptimas condiciones. La lluvia fue parte del protagonismo, pero por suerte se pudo jugar ambos días sin ningún tipo de problemas. El campo un poco mojado el viernes, pero de verdad el campo en óptimas condiciones independientemente de la lluvia. Un tremendo evento, las atenciones en el campo sencillamente de primera. Obviamente Fede Club, el que no lo conoce, el que no ha jugado ese torneo, siempre le he dicho que es uno de los eventos que todos los años tienen que jugar. Y como he dicho anteriormente, pienso que el Fede Club fue el torneo que sembró la semillita para que el torneo, los torneos de golf, también tengan ese ingrediente de diversión. Diversión, amistad y golf. Ese es el lema del torneo del Fede Club y se vio de manifiesto. Luego de dos jornadas donde obviamente hubo golf competitivo, vamos a ver los ganadores en breve, pero también hubo música en vivo en la premiación. La formidable, otra vez, una vez más, Juan Carlos Pichardo, talentosísimo. Pues estuvo amenizando la premiación también ahí, las rifas, de verdad que formidable, Juan Carlos Pichardo. Y pues, como dije, hubo golf, hubo golf competitivo y estos fueron los ganadores. Fueron dos rondas, viernes y sábado, y se determinaron obviamente por el mejores cornetos. Los ganadores de la edición 2023 de la Fede Club en la categoría C. El tercer lugar correspondió para Elvis Ramírez y Jordano Landrón con un score de 70 golpes. En el segundo lugar, Elizabeth Pérez y Mariluz Perdomo con 68. Y el primer lugar correspondió para Fernando Guelmón y Eduardo Ferreira con 66 golpes. El tercer lugar de la categoría B fue para Iván Reynoso y Nelson Santana, ambos de la Liga del Círculo, con 65 golpes. El segundo correspondió a Carlos Azar y Carlos Álvarez a un golpe de distancia. Y el primero de la categoría B, Fermín Moore y Carlos Fernández con 63 golpes. La categoría A, en tercer lugar, en desempate por tarjeta, quedaron Esteban Garrido y Luis Escolástico, Escolástico también de la Liga del Círculo. El segundo lugar, repito, desempate, Delvin Quesada y Nicolás Quintero con 66. Y el primero para Fernando Rodríguez y Juan Carlos Pichardo, o sea que fue protagonista doblemente en el torneo, pues con un score de 65 golpes. El mejor score neto del evento para Cristian Rodríguez y Viriato López. Y el mejor score grosso correspondió para Rafael Pérez y Rafael Díaz. Y hay que destacar también la categoría de damas, categoría mixta, mejor dicho, Miriam Herrera y Elías Herrera fueron los ganadores con 68 golpes. Un tremendo evento que se realizó este fin de semana en vistas. Y reitero, si usted nunca ha jugado el PDCOP, no lo deje de poner en su agenda para el año que viene. Viene una buena cantidad de torneos interesantísimos. Este próximo fin de semana, Fiebre de Golf Open edición, las tres caídas en la cana. Al doblar de la esquina en el mes de septiembre viene el BM Cargo, viene el torneo invitacional de Punta Blanca, entre otros. Así que separe su agenda y saque su presupuesto para jugar estos torneos que son formidables. Comentarios, preguntas, lo pueden saber a través de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Bye bye.